Música Buenas noches familia, un placer empezar de nuevo el año Con todos ustedes en sus casas Felicitarles como en el año Y también pedirles disculpas por si en este primer programa del año Bueno, pues si algún fallo nos pilla muy cerca de las celebraciones Entonces, oye, podemos estar un poco afectados Pero bueno, vamos a empezar el año y vamos a empezarlo por la puerta grande Vamos a empezarlo haciendo un especial de Suma y Sigue Para ello, hoy cuento con la inestimable ayuda de nuestro hermano Moro Moro, buenas noches Muy buenas, buenas noches Y compañero y copresentador Iván Buenas noches Iván Y Tino, ¿qué tal Tino? Buenas noches Pues buenas noches, aquí venimos a hablar un poco de lo que nos gusta, ¿no? De lo que nos gusta De lo que nos gusta no, de lo que sufrimos De lo que estamos sufriendo con esta corporación municipal que tenemos Y yo creo que, aparte de hacer un repaso de todas estas zancadillas que nos hacen habitualmente Yo creo que correspondería un poco que empezaras hablando tú Como director de la agrupación musical Porque eres el que traes la zancadilla más próxima Sí, bueno Y es director de samba, me dijeron Yo creo que Y de luces LED Yo creo que ya estamos acostumbrados Pero bueno, esta vez Pues Nos cogió un poco de A contrapié Porque nadie se lo esperaba Después de 16 años Participando y colaborando La cabalgata de Sus Majestades Los Reyes Magos Aquí en Oviedo Pues este año No nos quedó muy claro Al final El motivo por el que la agrupación musical San Salvador No participa Pero Como dices tú Con Sarna Y un poco así de humor Porque las cosas hay que tomárselas con humor Lo único que nos pudo decir El gerente de la Fundación de Cultura Que es ahora que Llevan dos años El responsable máximo de este tema Porque tú te reuniste con él, ¿no? Claro Sí, sí Bueno Si vamos un poco al principio Cuando Cuando llama Este señor Llama A la hermandad Para 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 que Colaboren En los tramos Que 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 Tradicionalmente Salía la La hermandad Los hermanos Cofrade Salían en dos tramos Como Como Figurantes Pues No comenta nada De que Cuenta con la agrupación musical este año Y entonces Pues yo me dirijo allí a Primero telefónicamente Le digo que Me parece raro Me Informa Una persona que trabaja allí Que Que sí Que este año es raro Pero que no salimos en la lista De De Bandas que participan En la La cabalgata Es raro Y como Ya me olía un poco A cuerno quemado Pues fui allí directamente A ver al Concejal de Cultura Como principal Jefe De lo que es La Fundación de Cultura Y no estaba Yo dije Raro Raro también Raro también Raro también Raro Y dije Que no me iba a ir Hasta que no apareciera O que apareciera el responsable Que tomara las decisiones Y esto Y Y apareció el responsable El cual me dijo Que le gustaba hablar Las cosas a la cara Pero bueno Como le dije yo No mucho le gustaría Cuando En un año No dijo nada No dijo nada Que podía haber avisado Si no le gusta la banda O si la banda Ha hecho algo mal Pues yo creo que Yo creo que el año pasado Antes de cobrar O después de cobrar En febrero Pues podía haber comentado Pero no dijo nada Y entonces es cuando Le digo las explicaciones Y me comenta Es que hay que tomar Solo humor Que es que La agrupación Toca más samba Y llevaba luces Y bueno Lo primero Ni tocamos samba Ni el año pasado Lleva ningún tipo de luces Pero es que Aunque hubiera sucedido Sale en la balesquida Una batucada Tocando Sonidos Brasileños En la balesquida Pero que tampoco Lo veo Como un No sé Un Grave O sea Presuma de que habla de cara Y lo que habla es Incongruencias Incongruencias Porque es más Y mentiras Porque si hablas de cara Ten valor Y di Oye pues mira No vais a salir Porque sois muy revoltosos Y no os calláis Cuando os hacemos putadas Pues decir eso Pero no Esta persona Eso vaya ataque de sinceridad Esta persona Que es El señor Roberto Sanciprián Que es el gerente De la fundación Que se puso muy nervioso Al minuto de empezar Se puso muy nervioso Se va a poner también muy nerviosa Cuando termine este programa Que le estaba viendo Excesivamente nervioso Y que debía ser Porque no tenía las cosas claras Y a lo cual Me lo ratificó Diciendo que Sí, sí Que iba a pedir Explicaciones Y informes Y a lo cual le dije Que después de un año Está muy bien Después de un año Pedir informes ¿Y se cerraron De sus informes O de esas cosas? Nada hombre Eso fue para salir del paso Porque aparte Ya estaba todo cerrado Todo acabado Todo lo estaba cerrado Eso fue un poco Como para Al verse cogido Pues intentar Justificarse Yo lo que quiero decir Que esta es otra más 16 años Que llevaba la agrupación musical Participando En esos años En esos años Que no era fácil Encontrar bandas Para salir Sí señor Nosotros nos acordamos De Creo que fue batalla El que nos llegó a manifestar Que daba igual Que tocáramos villancicos O no Que hiciéramos ruido El primer año Que salimos Que daba igual Pero bueno Parece ser que ahora Que ahora Con esta samba Que metimos Últimamente Porque Es que claro Iba una Una chica De Brasil En bikini Con el banderín Entonces igual Le dio No A lo mejor Se confundieron Como este año Tuvieron que Hacer también El día de América en Asturias Igual se confundieron De cabalgata De algo Yo le diría Yo sinceramente Me parece Absurdo Me parece patético Me parece Un agravio más En contra De la hermandad De antes Y Bueno Yo entiendo Que tiene su punto De gracia Pero a mí No me hace Ninguna 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 Porque a nosotros Nos gustaba mucho Estar en La cabalgata De nuestra ciudad Claro Encima con los hermanos En los tramos Con los hermanos En los tramos Y bueno Pues nos lo han quitado Pues Que entre la mandada Y agrupación Igual participábamos Cerca de 100 personas O 80 Más o menos Yo diría Ese señor Que tenía que venir un día Al ensayo Un ensayo de la agrupación Para ver cómo trabaja La gente de la agrupación Desinteresadamente Cómo se esfuerza Para hacer Los villancicos Para poder Acompañar a la gente En estas fechas Para que viera el esfuerzo Espero Yo sinceramente Espero Que a este señor Y a todos los que están ahí En mayo Los eche La peña La gente de la vida Sinceramente Yo como tú Me gustaría que los viera Espera un momento La bola La bola A ver si nos pone La bola Que aprovechen Que es el último año Yo como te decía Que me gustaría Que viniera el ensayo Lo primero Para que Para que Pudiera hablar Con fundamento Eso es lo primero Porque La ignorancia Es muy valiente Que vea los vídeos Del año pasado Fui muy valiente A juzgar Precisamente Precisamente Nosotros Tenemos Hermanos De la cofradía Que trabajan En medios audiovisuales Y tienen sus páginas web Y demás Y Es que está todo grabado Es que encima Es que está Toda la cabalgata Absolutamente Toda la tiene Ray Porres Fotografía La tiene Con todo el repertorio Con todo el repertorio Con todo el repertorio Que se tocó Con lo Más todo lo que sale Con la TPA Exactamente El que encuentre una samba Dentro del repertorio Lo dejamos Pero aparte Pero aparte Es que es terrible Pero a fin de cuentas A fin de cuentas A quien A quien Ha fastidiado usted señor O estos señores O esta peña Vamos Es a los niños Es a los niños A los niños De la hermandad A los chiquitillos Que estaban Que no meaban Por decirlo así Porque llegase La cabalgata de Ríos Para salir con su majestad Y bueno Pues los ha fastidiado Entonces Eso es lo que consiguieron Vamos a ver Nosotros Nosotros No nos queda Guerra que dar Ni será que dar Yo era lo secundario Que te decía Que viniera Primero para no ser Tan ignorante Y poder hablar del tema Y lo segundo Para ver la cara De los niños Que con toda ilusión Llevan todo el mes De diciembre Ensayando villancicos Ensayando marchas Ordinarias Para ese día Pero es más Y siendo Y ya poniéndonos Serios Porque esto es Paponeses Nosotros Lo disfrutamos Por supuesto Lo disfrutamos Porque nosotros Somos cristianos Y nosotros Vamos a más De la celebración Que queda Seguro A estos actores A los cuales Algunos pagan Este C Nosotros lo vivimos Sabemos lo que representa Esos valores Se los transmitimos A los más pequeños Y nosotros Lo disfrutamos Sí Pero hacemos disfrutar A la gente Y mismamente Como dice Iván Los vídeos O lo que te transmite La gente Hasta que no llegasteis Vosotros No empezó la gente A moverse A bailar El parar La única banda Que paraba A hacer una pieza A tocar A los chavales De Aspace Todos los años Esperaban que paremos Ahí a tocar Daba igual Que hubiera tele Que no Que nosotros Tocábamos a los chicos Entrar en la calle Fuera Y empezar la gente A bailar Al son de mi gran noche O Sevilla Tiene un color especial O de los villancicos Pues eso Tendrá que dar Agradecérselo A la gente A esta gente Vamos a Entrecomillar A estos talibanes A estos sectarios Que al final Tira la piedra Y esconde la mano A mi me gusta Hablar a la cara Pero en un año entero No te llamo Me pidió disculpas Al salir Que era lo mínimo Que debía hacer Yo se las acepté Pero le dije Le volví a decir Que estaba confundido Y que se estaba Dando cuenta Que estaba confundido Porque es que no paro Entre papeles Coger cigarrillos Quitarse No sabía donde ponerse Cuando te cogen Con carritos helados Que no sabes Por donde te va Pero bueno Lo que pasa Que las órdenes Venían de más arriba Posiblemente Que sea un títere Pero a mi eso no me Como siempre Pero a mi no me vale Lo que estamos acostumbrados En todo lo que A golpes bajos De todo lo que lleva Desde el señor alcalde Que no manda El señor alcalde Que no manda Que te mintió a ti a la cara A la cara A la reunión A la cara Sobre la semana santa Y es lo que pasa Ya lo contamos aquí Y es lo que pasa Que al final No mandan ellos Entonces Pues bueno Pasa lo que pasa Yo espero Que en unos pocos meses Todo vuelva a su A su normalidad A respetar Simplemente a respetar Cada uno Lo que quiere Lo que le gusta Y simplemente a respetar Es lo único que pido Nada más Es que mira Vamos a ver Haciendo recuento Tú tienes un recuento Por ahí De las cosas De las cositas De las cositas Que nos lleva Esta gente haciendo Tanto a la semana santa Como especialmente A nuestra hermandad Parece que la hermandad De estudiantes Pues Somos los que Un poco más Sugerizan los tíos Somos para ellos Como un coñazo En una palabra Porque nos la están liando Y no nos estamos callando ¿Qué hacen desde otros sitios? Se calla No pasa nada No, será así A ver, no Claro Lo que es justo es justo Y lo que no es justo Pues no es justo Esa es la diferencia Que nosotros siempre hemos Alzado la voz Con las injusticias Con las injusticias Que se han hecho Como cuando Desde el principio Como cuando Aldeán Por ejemplo Por ejemplo Aldeán que salimos Aldeán de la catedral Que salimos Defendiéndole y mostrándole Públicamente Todo nuestro apoyo Y la única hermandad Que salió públicamente Diciéndolo Y cada vez que nos fueron Poniendo la francadilla Lo único que hicimos Fue Informar Contarle A la gente De lo que estaba sucediendo Y pedir explicaciones Que nunca se dieron De nada Nunca se dieron Pero sobre todo El altavoz Para que la gente Supiera Lo que se estaba haciendo Por debajo A la semana santo-obierno Correcto Como fuimos los que lo dijimos Pues Focalizaron Vamos a A decir Su odio Hacia Hacia nosotros Pero bueno Creo que tienes una lista Y creo que el movimiento Se demuestra andando Así que Uff Empezamos Cartel de Semana Santa Cartel de Semana Santa Cartel de Semana Santa Miau Siempre hubo cartel de Semana Santa Llega esta gente Ya no hay cartel de Semana Santa De la Semana Santa De obvio Únicos programas Que están en la calle De la Semana Santa Los de los estudiantes Correcto Porque nadie los cree Y cuando dicen No vamos a hacer programas Mentira Todavía no los hicieron Entonces desde la hermandad Se hacen programas Para que la gente esté informada Porque la gente La gente lo va pidiendo Claro Lo va pidiendo a la oficina de turismo Al Escoñalín Ahora en vez de ir a la oficina de turismo Viene a la casa hermandad Oye tenéis programas Oye tú que eres de estudiantes Puedes darme Qué triste Eso es como empezó la cosa Pero vamos Pero como hay pruebas Esperad un segundo Antes de que entremos más en calor Que yo me acelero Vamos a hacer una pequeña pausa Aprovechen para ir a por un vaso de agua Porque esto hay que digerirlo Venimos en cinco minutos Y omeprazón Eso Aprovechen para ir a la casa A la cima no solo se llega con esfuerzo También es necesario Un buen cuidado físico y mental Para mí El cuidado bucodental es muy importante Por eso se lo confío Al doctor Javier González Tuñón Gracias, igual Hasta otra El centro estomatológico González Tuñón Cuidará de su salud bucodental Y de la de toda su familia Bueno, pues antes de la publicidad Nos habíamos quedado con los carteles de Semana Santa Y los programas Sí, lo que te iba a comentar justo era Que es célebre esa foto Que estuvo rodando por redes sociales Por Adicto Soviedo Y era un cartel subrayado Creo que era de color rosa Que en el Scorealink Que estaba puesto este año No se reparte en programas de Semana Santa A ver si lo recupera en producción A ver si producción lo recupera y nos pone la foto Seguro que producción lo estará introduciendo ahora Con los cinco sentidos Y era gracioso porque faltaba No se repartieran programas Porque el ayuntamiento de Oviedo La gente del tripartito que lo estaba gobernando en ese momento Pues se ha negado Terrible, terrible Bueno, la Semana Santa de interés turístico Pero esto es gordísimo Gordísimo O sea, el motor de la ciudad en esas fechas Que un ayuntamiento vote una corporación municipal En contra de declarar la Semana Santa tuya propia De interés turístico Terrible Con los beneficios que trae a todos los niveles para la ciudad Porque lo haya llevado yo que sé No sé, me parece que fue el Partido Popular No sé, bueno Pero que voten en contra Lamentable El alcalde y tal Que levante la mano Votando en contra de esto Esto es de traca Lamentable Creo que producción también tiene el momento Terrible Cuando el alcalde vota en contra De declarar la Semana Santa En producción tenemos todo eso guardado Claro que sí Para tenerlo todo bien visto Bueno, la subvención Que a mi punto de ver ya fue hasta lo mínimo Porque en contra de lo que la gente pensaba Pues eran dos duros Para apoyar un poquito Perdóname La subvención Que nuestro alcalde Venceslao A mí Y a los otros componentes De la Junta Armandale Nos dijo a la cara Que iba Que no es que se iba a mantener Que iba a mejorarse Sí, sí O sea Pues O sea No, pero no es coña Es que es coña Es que cuidado Lo que pasa es que luego Claro Ahora nosotros Bueno, pues ya Lleva un momento Que lo tomas a reír Pero es que es lamentable Es que es un tema Terrible Que es terrible Que además Ya es totalmente en contra De la ciudad En contra De respetar De respetar A una mayoría Yo creo De la gente que ahí no viene Es en contra De querer a tu ciudad Porque tú cuando quieres una cosa Quieres que evolucione Y que prospere Simplemente Y te dejas de extremismos Y de historias raras Igual Claro Es que Igual esta gente pensaba Que quitando Una subvención Que no da ni para las flores Como ya explicamos Especialmente Que la gente piensa Porque la subvención Que daban Para cada hermandad Eran mil y poco euros Claro Justo para Las flores cuestan Muchísimo más Que lo sepan Pero Pero esa Igual pensaban Que quitando esa subvención Iban a terminar Con las cofradillas Con las semanas antes Ya vieron Y entonces dieron El siguiente paso Que fue quitar el local De la junta No tengo duda Que todo Como se dijo En su momento Era un plan De Lo del local Local también Yo creo Que un poco así Cronológicamente Fue la subvención El local Ellos van tirando Explícalo Lo de los carteles Y los folletos Folletos Fue Ya empezaba la cuaresma Un golpe bajo Sí, sí, sí No tengas No tengas tiempo De maniobrar Lo que pasa Que De los carteles Fue el concejal Rosón El que dijo Sí, yo me acuerdo El que dijo Que aprobaba El tema De pagar La cartelería Y luego tal Y luego fue Cuando Faltando dos O tres días Sí, sí, sí La imprenta llamó Y dijo Que había una orden Que había una orden De que no se hiciera Y ya Bueno, pues Eso es lo que tenemos Por este personaje Yo como te decía Es como quien pone A un mono A dirigir una central nuclear Como la gallina De los insos ¿Os acordáis? Que ponía a comer Sison a la gallina Y tal Pues eso es igual A ver si lo largan Una vez Hombre Sí, porque Como si me ponen a mí Pero Terrible De sus manos De sus manos salió Trascorrales Trascorrales No tenerlo nosotros Esa también Esa fue otra de esas Que los cazamos Por garritos helados Avisando con tiempo Cero explicaciones Avisando con tiempo Sale en presa Vuelve él a prensa Vuelve otra vez a prensa Y ya cuando se le caza Ya ha desaparecido Ya no volvió a dar la cara Pero hay que explicar Un poquito Pero explica cómo fue Claro El tema es lo siguiente Señores La hermandad de los estudiantes Hacía Una exposición En seres cofrades Durante Durante la semana santa Porque Todo lo que tenemos Que subir a la universidad Pues Digamos que el comisario De la exposición Era latino Y Y se subían Todos los enseres Para que la gente Pudiese disfrutar Pues como hay En muchos otros sitios De una especie De mini museo De arte De la semana santa De arte Artesaco Había muchas cosas Las imágenes Otro reclamo más Para la ciudad Y para todo Muchas cosas Y entonces Como todos los años Le necesitamos Trascorrales En forma y tiempo debido Y Y Y fue cuando Se nos contesta Perdón Que es que Que Trascorrales Estaba ya Para otro evento Pero Pero como dice Dino Pues lo cogemos Con el carrito De los helados Y resulta Que si era Para la fiesta De la cerveza Que luego No hubo ninguna Fiesta de la cerveza Porque tenemos Una foto Que ojalá ponga producción Porque los estudiantes Que somos aquí Muy cucos Muy cucos En Semana Santa Nos acercamos Hicimos una foto Toda la cuadrilla De costaleros Ahí está mi contraguilla Aquí está el director De la agrupación Aquí está todo miembro En la puerta De Trascorrales Todos Y Trascorrales Cerrado Con tan magno evento Con tan magno evento Ni Sí porque Aparte había salido Había sido Esa fiesta La semana anterior Y los carteles Cuando El concejal No señor Si no el concejal Salía diciendo Que lo de la fiesta Cerveza Y había los carteles Impresos Que era datado Para la semana antes Pero Él tiene cara Para todo Yo suelo puntualizar Dos cosas La exposición Era totalmente Gratuita Para toda la gente Para todos los turistas Que visitan Oviedo Y era gratuita En el sentido Que no se le pedía Nada al ayuntamiento Nada más Que la excepción Del local Nada más Y los enseres También Propios Propios O Conteidos Por la gente La O Cartelería Todo 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 Pero aparte Todo Perdón Tino Aparte cosas Históricas Como documentos De la semana santa De los años Oviedo De los años 50 Que no tiene nadie Que nos ha venido gente A oye tomar esto Lo queréis y tal Y Tino está haciendo Una buena recuperación De todo eso Y yo creo que El tema es que este personaje Hace eso Miente para hacerlo Miente cuando se le descubre Sigue mintiendo Y aquí todos Todo se olvidó Y aquí no queda nada Y los únicos que chillamos Nosotros Los demás Todos callados Por si acaso Algún día Quien tirar alguna amiga Pues no Ese señor No puede tener ese cargo Porque no puede representar A los ciudadanos Un personaje así Me parece Desde mi punto de vista No, no, no Estoy totalmente Y aparte ya es Ya es como Reiterativo Todo el rato Ya es como con Sarna Ya parece que Ya es Intenta reír Intenta Porque ese personaje No se ríe de nadie Intenta Intenta reírse Con el tema De Saben que Estoy mintiendo Pero todavía Salgo con mi sonrisa Y nos miento la cara Pero bueno Nosotros somos al altavoz Y seguimos Retransmitiendo Todo El local El local De la Junta de Hermandades Bueno, local Local Era una Un pasillo Un pasillo Con una mesa Donde la Junta de Hermandades Se reunía Para Y tenía un pequeño archivador Pequeño Que era La mitad De 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 un armario En la segunda planta De la oficina de turismo Estaba en la En la oficina de turismo La segunda planta Que la mayoría Lo tiene la protectora De la Valesquida Pues ahí había Un despacho Que era una mesa De despacho Era un pasillo Estaban justo en el pasillo Compartido ¿Y qué aducen? ¿Qué aducen ahí? Pues aducen Que es que necesitan Ese espacio Para Para pasar Por otro pasillo No, porque entraba gente A trabajar A trabajar Cosa que evidentemente En un despacho Pero bueno Otra vez Que se le vuelve a coger Balcón de la sentencia Es que tenemos Para rato Balcón de la sentencia O sea Está el balcón A disposición De todos Los eventos Que hayan obviado Que me parece Perfectísimamente Me pueden gustar más Me pueden gustar menos Pero me parece perfecto Pero no Está a disposición De la hermandad De los estudiantes Para leer la sentencia Cuando siempre Desde que se inició La madrugada Siempre se le dio La sentencia Pues otra Pocas cosas Se acordará La gente De esta De estas personas Que Que Iba a decir Dirigen Pero bueno Que están En el ayuntamiento Y vamos a decir Que es el pancarteo Del Del balcón Pancarteo Cuando Astrid del Oviedo Cuando es el día Del Gochua Astur Celta O Todo O el día O cualquier día Pero Para leer la sentencia No No puede ser No podía ser Pero bueno Lo mismo Es que es Otra vez Reiterado Es Esa estrategia Que se tenía Para intentar Conseguir debilitar A las cofradías Y las hermandades Y yo seguro Estoy que Su afán Era Acabar Con la semana Santa de Oviedo La cual goza De muy buena salud De mejor salud Gracias a las Tancadillas de ellos Y yo creo que Está cogiendo más Porque hay dos hermandades Más gestándose Hay que recordarle Esto crece No para Esto no para Esto crece Y hay más gente En la calle Ellos son Al final Como decía El otro Ni una Ni una mala palabra Ni una buena Astrid Exacto Todos son para bienes Todos son tal Pero luego Todos son zancadillas Pero bueno Ahí está La prohibición de la escolta La prohibición de la escolta También Prohibición a la policía Municipal De escoltar de gran gala A los titulares De las hermandades Donde salían Por ejemplo Y a los bomberos Y a los bomberos Que los bomberos Los bomberos Con boicetarios Salieron con uniformes De época ¿No? Uniformes antiguos Antiguos Y ahí no podían Sin emblemas del ayuntamiento Y con los cascos Antiguos de bomberos Porque ellos dijeron Que eran la escolta Y para adelante Y por la relación Que tiene el cuerpo Que tiene el cuerpo De bomberos Con la iglesia De San Isidro El Real Porque desde allí Que se avisaba De aquella Antaño Señores Hay que decirlo todo Se avisaba Con las campanas Cuando había un incendio A que saliesen Los bomberos Todo eso es Un poco Antropología de la ciudad Que esta gente Desconoce Y es de ahí La relación que tiene Pues la La imagen de la soledad Y de ahí Esas cosas Y también no personarse En ningún acto Que lleve El más mínimo Tinte religioso Cuando representas Una ciudad Tienes que estar En esos actos Hombre No puedes Decir Es que no me gusta Pues si no te gusta No seas alcalde Campeón O no seas concejal De cultura Campeón Dedícate A estar con tus colegas Tomando birras Y no te metas En estas Entiendes Yo creo que al final Tienes que representar A todos Fíjate Fíjate que hasta En Santa Eulalia Ni siquiera En la misa de Santa Eulalia Ni siquiera hubo Ya no hablamos De las misas De las cofradillas De los actos De las cofradillas Patrona de la ciudad Cuidado Patrona de la ciudad Y no aparece Nadie De la cooperación municipal A la misa que se hace En la catedral Pero bueno Esto es lo de siempre Ellos son Lo que no me gusta Ya no es que no voy Es que lo que no me gusta Quiero que desaparezca Entonces es el problema Pero bueno Yo estoy convencido Que la gente de Oviedo Y la ciudadanía Las cofradillas Va a ser todo lo contrario Y va a ser Enaltecer La Semana Santa Y este año Yo creo que va a ser Un pedazo de Semana Santa Yo también lo creo Cada año mejor Cada año mejor Una cosa que os quiero comentar Cada año mejor Una cosa que os quiero comentar Porque dentro de esta estrategia Que lleva La corporación municipal A ver si os disteis cuenta Que nosotros si lo vimos Nosotros si lo vimos Ya el primer año que salieron El primer año que tomaron Un poco digamos El malo esto Y es quitar Todo Todo lo que huela Digamos La cabalgasta de Reyes Está en los Evangelios Quiero decir Estamos hablando de Cuidado No la quitan El primer año El primer año Quitaron Si no se dieron cuenta Ustedes Se lo vamos a decir Pero quitaron Las cruces Las cruces De las tres carrozas De los De los reyes magos O sea Melchor Gaspar Y Baltasar Llevaban arriba Coronando Que son santos Que son santos Correcto Llevaban una cruz Una cruz de Cristo Lógicamente Una cruz cristiana Esa Pum Llegaron y la quitaron Fíjense Si no en En las fotos De otros años Y de Nosotros Que somos muy cucos Nos dimos cuenta Y sacamos la fotografía A ver si también La puedo recuperar por ahí Eso por ahí Pero luego Quitaron el Belén De la catedral O sea El Belén Majestuoso No hay una ciudad En toda España Gobierne quien gobierne Que no tenga en su plaza Su Belén Pero escucha Pero la movilidad Acojonante Menos mi miedo Pero por qué quitar Pero por qué quitar el Belén Porque si quitas el Belén Ya no tienes que pasar Por la catedral Y en el Belén Es donde se hacía La adoración Evidentemente Al niño Dios Al niño Jesús Donde estaba El leán de la catedral Bueno Era un momento Nosotros disfrutábamos mucho Un momento muy bonito Entonces qué pasa Si quito el Belén De la catedral Y no os pongo ahí En trascorrales Ya quitamos por ahí Ya quitamos este Cambiamos el interior Pero nos damos cuenta De todo Aquí Quitamos la adoración El primer año El primer año lo quitan Porque supuestamente Iban a poner Una pista de patinaje Que al final No se llegó a un acuerdo Y pusieron un Papá Noel De Vodafone ¿Recuerdan? Sí señor Que apareció un día pinchado Y fue Un enorme Mucha asana Y tal Por eso Es brutal Siempre fue Siempre fue Temas así Pero hoy este año Que este año Sí que ya no había Ni Papá Noel De Vodafone Este año Ponen cuatro vallas Ponen un contenedor de obra Y no hacen nada Durante toda la Navidad Como diciendo Bueno a ver si a alguien A ver si a alguien Se le va a ocurrir Decir Oye Podría estar el Belén grande aquí Las estructuras de maderas Con los Belénes pequeños Podría darle un poco más De vida a la ciudad Pero ¿Qué hicieron? Ponen cuatro vallas Ponen el contenedor Como que va a haber una obra La cual no existe Durante toda la Navidad Y así Ellos ya Pero Y otra cosa que se cargan En tanto en cuanto Otra cosa que se cargan Que los Más pequeños Los niños obetenses Más pequeños No lo pueden ver Yo por ejemplo Lo vi Porque lo viví De pequeño De grande Pero ellos Los niños pequeños Que tengan tres o cuatro años Estos sin vergüenza Ya se los estropearon El problema es que Cuidado Cuidado Es que El alcalde Para ser alcalde Tiene que pagar muchos peajes Y eso lo está pagando Efectivamente Efectivamente Y esos peajes Nos llevan a tirar la piedra A esconder la mano Y venga Y sube y sigue De todas formas Si os dais cuenta La catedral Hay un velen puesto Justo iluminado Dentro De la tercera puerta Exactamente De la tercera puerta Seguramente La gente pues Pasará por ahí Y había mucha gente Santiguándose Ponen velas Exactamente Ponen velas Y le va a rezar El niño Jesús Con buen criterio Para que testimonialmente Este siempre ahí El niño Jesús Digamos en la plaza catedral O sea Esta gente Tiene que irse ya O sea Cualquiera que tenga Dos dedos de frente Cualquiera que tenga Dos dedos de frente Sabe que la semana santa Y cuando hable Pues pasará Viva la semana santa Y vivan los estudiantes Y vivan todas las cofradías De la ciudad Exacto Las existentes Y las que están por venir Claro que sí Bueno pues empezamos así el año Con esta mezcla agridulce Pero bueno habrá que hacer otro Porque ahora Ahora nada más que Nada más que llegue El miércoles de ceniza Este año cae Me parece que es 6 de marzo Cae muy tarde el miércoles de ceniza Con lo cual la cuaresma Es muy tardía Pero a medida que se vaya Acercando la semana santa Tendremos que volver a hablar Porque Claro, claro, claro Ahora empezará a llegar Todos los recaos y más Y No nos vamos a callar Dale, dale No nos vamos a callar Nos van a dar Como pal zorro Pero aquí estamos nosotros Para repartir también Bueno Y ojo que este año Hay novedades Muchas 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 novedades Bueno familia Vamos a Dar por finalizado Este especial suma y sigue Y vamos a pasar A otra de nuestras secciones Bueno familia Pues vamos a seguir ahora Con esa serie de actos Que ha realizado La hermandad de los estudiantes Durante el mes de diciembre Yo creo que deberías De empezar tu tino Hablándonos un poco del trigo Pues nada El solemne trigo A la esperanza de Oviedo A nuestra titular Mariana En la gesta 16, 17 y 18 El 16 Con una ofrenda musical Con nuestro hermano Saul Lobo Con su violín Esa salve rociera Impresionante El 17 ¿Qué voy a decir? Mamá Mamá Por el coro de San Francisco Javier De aquí De La Tenderina Impresionante Me encantó ¿Cómo sonaron? A mí también me gustó mucho Mejoran año tras año Muchísimo Trabajo Increíble Y luego pues la La ofrenda De condecoraciones Y otras ofrendas De hermanos A la esperanza Este año Estuvo bien escoltada Por parte de la unidad De prevención y reacción Que es la escolta Honor de la madre Y señalar que se completó El banderín Que en su día Le donó la hermandad A esta unidad Especializada De la policía nacional Que le faltaba El cíngulo El cíngulo Dorado Que vino de Sevilla ¿Verdad? Que vino de Sevilla De un taller No recuerdo ahora el taller Un taller Sevillano Y el teniente hermano mayor Le impuso La corbata Como escolta de honor Al banderín Al banderín De la UPE Al banderín De la UPE Perfecto Bueno vamos a seguir Con el diciembre solidario Que viene cargado también De actos Y de ¿Por dónde empezamos? ¿Cuánto? A ver Dinos los datos Que tú los manejas bien Todo lo que hicimos Todo lo que conseguimos Todo lo que se entregó Sí La campaña de Navidad De la hermandad Como sabéis Bien pues Está distribuida En tres actos Que es la Operación Juguete Que dio su inicio En el teatro De Pumarín El año pasado Se ayudó A unas 165 familias Esta operación Es en colaboración Con la Organización Pumarín Española La Oje de Coyoto Que hace una labor Impresionante Y nosotros Hacemos la captación Y la recogida Pero lo que hacen ellos Y ellos empaquetan Limpian todo Lo dejan todo En los juguetes nuevos Mantenimiento Eso es bestial Y este año Se han ido A más de 200 familias Es una Es una cosa Para los que piensen Que las hermandades No hacen nada Estamos aquí Unos Y hay que remarcar Este año Se han recogido Muchísimos juguetes Y ha habido excedente Y lo cual Van a ceder La Oje La va a ceder A niños saharauis A niños saharauis Y a otras personas Necesitadas Que no celebran la Navidad O sea que todo el mundo Que siempre acude A las campañas De la llamada De los estudiantes De eso De traer un juguete Que sepa Que siempre se le da A todo salida Y que no es Hacer publicidad Y dejarla abajo La verdad que es Que año tras año La gente nos sigue Sorprendiendo Lo solidaria que es Lo que nos traen Aquí a la hermandad De juguetes Lo que nos quieren Lo que nos apoyan Es que Estos datos Que nos están notiendo Son una maravilla Un lujo Un lujo Ojo Yo creo que también Hay que romper una danza Y lo que trabaja la hermandad Bueno Por supuesto La hermandad es un trabajo De fondo está muy bien Agradecer a toda la gente Todas las señoras externas Pero todo lo que se trabaja Desde la hermandad Porque para que todo eso funcione Hay trabajo desinteresado De todo el mundo Si no es por los hermanos Tanto en las mesas Como mismamente Teniendo Los puntos de recogida Sería imposible Sería imposible Operación Juguet Todo, todo Sí señor De jugar Ahora, de comer De comer De carretilla Operación Carretilla Pues este año Es espectacular Este año Es espectacular Hay que decir que Quedamos muchas veces En los carros Este año Fueron 117 carros Pero por ejemplo A señalar Es que hubo años Que hubo más Más carros Sí, eran carros Más pequeños Era distinto Este año Eran los carros Del centro comercial Modo que cerró Que nos los cedieron Conseguimos 117 Y lo importante Es la comida Es espectacular Yo creo que nos fuimos Por encima de las nueve toneladas Pues fue increíble La gente colaboró De verdad Yo donde más estuve Fue en la calle Uría Impresionante Quitarse el sombrero Y... Pero bueno Hasta el más alejado Que era El de... Bayovín Bayovín Impresionante Espectacular Abrimos una brecha Con las siervas de Jesús Que nos vinieron a pedir ayuda Una... Una señora que colabora allí Sí Una colaboradora pasando por allí Pues nos informó Que las siervas de Jesús Ahí en la calle Uría Pues que estaban Que dan desayunos Que dan desayunos Que las traremos Las traremos aquí al programa seguramente Que estaban dando desayunos Y que por favor Si podíamos colaborar Pues nada Que dan desayunos gratis Sí, sí, no El... Ojo Que... Que... Que lo que dije Desayunos Que dan desayunos Que dan desayunos Gratis A toda la gente necesitada Que va allí Ellos... Además ya sabes Cómo trabajan Las mojitas Impoluto Pues comer en el suelo Increíble Todos los días Increíble Eso... Eso preparado Me nos comentaron Un poco como anécdota Que gastaban 8 kilos de azúcar al día Solo... Imaginaros La cantidad de gente Que va a desayunar La leche que corresponde A los 8 kilos de azúcar Y la comida que va Para la cocina económica Para ayudar a muchísima gente Sí, el... Cómo es el trabajo De esa gente De la cocina Por favor De San Vicente de Paul Y los voluntarios De la cocina económica Es impresionante Mira, yo me quedo Me quedo con una Con una pequeña anécdota Que voy a contar aquí Que vosotros sabéis Y es En el puesto de Uriah Está uno de los voluntarios De nuestra hermandad Y llega un señor Y le da 200 euros En la mano En la mano Y le... Y la señora le dice Pero... Esto... 200 euros Para la ucha y tal Y dice No tengo tiempo Le dijo este hombre Anónimo No tengo tiempo Para comprar Pero confío plenamente En vosotros Y destinarlo A donde Vosotros veáis Eso es Super heavy Cuidado, eh Eso es una maravilla Claro, claro Por eso te digo O sea, que la gente Confíe Como confía En la labor que hacemos De ayudar a los demás Y que un señor Llega y te diga No tengo tiempo para tal Pero toma Donde lo destineis Y tal Por supuesto Ese dinero Por supuesto Nuestros carros Del supermercado Van directamente Para la cocina Pero aparte Pero aparte Es que la gente Participa Cada año Se involucra Más gente Claro Una maravilla Una maravilla La ciudad Oviedo Impresionante Una pena Que tengamos Esos impresentables Bueno En esta Betusta Benemérita Heroica En vista Ciudad Bueno Como se puso Redes sociales Gracias Oviedo Porque año a año Han demostrado Sus honoridades Exactamente Y los calamarios Y para acabar La operación Almanaque Que este año Parece que no Pero era Octavo año De operación Almanaque Increíble El primer año Que repartimos Al señor De la sentencia Pues hemos llegado Al octavo año Repartiendo 600 calendarios Por cierto Qué bonito Precioso Qué bonito Precioso Un plato calendario Ahora lo estarán viendo aquí Una foto Se apremia un poco El tiempo Y yo quisiera Que tener un guiño También Con el ayuntamiento De Polasiero Sí señor Referente al tema De la cabalgata En la cual tocamos Samba Con luces de led Que ellos dijeron Encajáis Si tocáis Amba con luces de led Encajáis Cuando nos ven el repertorio Igual nos echan también de allí Vamos a intentarlo Pero ese guiño Y ese saludo Y ese agradecimiento Desde aquí Porque bueno Allí estuvimos Allí lo disfrutamos Yo creo que la gente De allí también lo disfrutó mucho Y estuvo todo muy bien Y una invitación Todo muy bien Claro que sí Una invitación Invitación Invitamos a Pensaremos a Rosón Si quiere meterse Debajo el paso Sí, sí, sí Pero eso viene Para las reflexiones finales Yo ahora os voy a invitar A todos a que reflexionemos Aquí como si estuviera La cámara apagada Somos una hermandad En el amplio sentido Y llegamos a todos los puntos Y todos los extremos Lo mismo hacemos Caridad Que es una de las cosas Que hay que hacer Que salimos con nuestros titulares Por las calles de Oviedo Que nos enganchamos Con esta gente Que está todo el día Que está todo el día Echándonos la zancadilla Yo creo que ese es el camino Somos una hermandad Non-stop Efectivamente Efectivamente Y yo desde aquí Invito a las demás hermandades A que disfruten Trabajen Porque al final Todo eso repercute En todos nosotros Y cuantos más seamos Y más fuentes Mejores, ¿no chicos? Efectivamente Y ahora sí Viene tu invitación No, no Invitarle a que Invitarle a Yo no me acordaba cuál era Invitarle a que participe Debajo del paso Como costalero Sabemos Sabemos que Es complicado Porque Claro que Hay que tener bemoles Hay que tener bemoles Pero ahí está El ofrecimiento Por si dice O como nazareno Como flagelante Como él quiera Si quiere participar Me ha arrepentido Quiero participar Me ha arrepentido Quiero participar Tú fíjate que yo pienso Que le iba a gustar Seguro Seguro Claro que le iba a gustar Estoy seguro Seguro, seguro Como todo el que se mete ahí Yo ya os comenté Que este año En la extraordinaria Según subíamos Vi una infiltrada Mirando Todas las maniobras Sí, sí Ya os lo comenté La extraordinaria No voy a decir el nombre Nuestra alcaldesa Se llama Ana ¿No? ¿Y cómo lo vio? Yo creo que muy bien Porque miraba así Sorriente Y tal Bueno ¿Qué llevaba? La nube a España Con dos circulinos Yo ya pensé Digo Yo cuando la vi Mirando sorriente Digo Nos tiene preparado Una un poco más arriba Bueno familia Bueno familia Pues nada Hasta aquí he dado de sí Este primer programa del año Yo creo Empezamos bien Empezamos bien Empezamos bien Y esto está empezando Y os necesitamos a todos ahí Apoyando a tope Y a sacar adelante Esta semana santa Y llega la cuarentena Esa es la conclusión Hasta la siguiente semana Ramón de Cangas Es dietista Nutricionista Con clínicas propias En Oviedo Gijón Y Avilés Equipadas con la más Moderna tecnología Para el estudio De la composición corporal Y del gasto energético Ramón de Cangas Es doctor En biología funcional Fisiología y nutrición Por la Universidad de Oviedo Graduado en nutrición Por la Universidad de Navarra Diplomado en nutrición Por la Universidad de Navarra Licenciado en biología Área sanitaria Por la Universidad de Oviedo Y actualmente Está realizando Su segundo doctorado En el Instituto de Farmacia Y Alimentación De la Universidad de La Habana Ramón de Cangas Como investigador Ha participado En el desarrollo De varios alimentos funcionales Y software nutricionales Asimismo Ha publicado varios libros Y es consultor nutricional Acuda a las clínicas De nutrición De Ramón de Cangas Experiencia Formación Y tecnología www.ramondecangas.com La Habana La Habana La Habana ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!